Las diferentes formas de secreción varían según el grupo de glándulas. Para las glándulas exocrinas existen tres mecanismos diferentes de secreción desde el punto de vista histológico y estas son La secreción apocrina que se caracteriza porque una parte del citoplasma se libera junto con el producto de secreción, por lo tanto hay una pérdida parcial de citoplasma del epitelio glandular. Un ejemplo de esto es la glándula mamaria en lactancia, la secreción holocrina en la cual se pierden células enteras, pues éstas se destruyen en su totalidad durante el proceso de secreción. Un ejemplo de esto son las glándulas sebáceas cutáneas, la secreción merocrina o ecrina cuando en la secreción no hay lesión de la célula secretora, por lo tanto se lleva a cabo mediante exocitosis. Es un ejemplo de esto la glándula salival. Existe también otro mecanismo que es considerado una forma de secreción y es la liberación de sustancias por medio de transporte activo facilitado por bombas de ATP, como es el caso de la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales de las glándulas gástricas. Para las glándulas exocrinas existen también dos tipos de secreción según el ciclo secretor de las glándulas exocrinas y éstos son la secreción constitutiva y la secreción regulada o facultativa. Ambas excretan sus productos de secreción mediante exocitosis, pero se diferencian en que la secreción constitutiva realiza esta secreción de manera continua o automática, pues la glándula libera sus productos secretorios de inmediato, una vez es elaborado sin almacenamiento y sin requerir un impulso por parte de una molécula de señalamiento. Por esto, las membranas de las vesículas que albergan el producto de secreción tienen una tendencia espontánea a la fusión con la membrana celular. Es un ejemplo de esto la secreción de colágeno por parte del fibroblasto. Mientras que en la secreción regulada, también llamada facultativa, los productos secretorios son almacenados en gránulos y no se liberan hasta que la célula reciba el estímulo en sus receptores de membrana por parte de una molécula de señalamiento específica que cause su liberación, como es el caso de las células adenohipoficiarias y las neuronas. El siguiente tipo de secreción es con respecto a las glándulas endocrinas y está relacionada con la comunicación entre células y con la distancia que debe viajar el producto de secreción, que en este caso es una molécula señal, para llegar a las células blanco o diana y ejercer un efecto allí, gracias a que éstas poseen receptores que las detectan. Por lo tanto, según la distancia, la secreción puede ser de tipo endocrino, cuando la célula blanco y la célula de señalamiento están alejadas una de la otra. Por consiguiente, el producto de secreción tiene que transportarse por el sistema vascular o linfático, como es el caso de las hormonas. En la secreción de tipo paracrino, la célula blanco está localizada muy cerca a la célula de señalamiento. Por lo tanto, el producto de secreción corresponde a citoquinas, que en este caso actúan como mediadores locales, que difunden al líquido extracelular sin necesidad de pasar por los vasos sanguíneos, para alcanzar los receptores de las células vecinas sobre las cuales actúan, a una distancia muy corta. Y en la secreción de tipo autocrino, cuando el blanco a actuar es ella misma, por lo tanto, la célula se estimula a sí misma para autorregular actividades celulares, gracias a la presencia de autorreceptores. El efecto autocrino es considerado un tipo de actividad paracrina. Por otro lado, existen las sinapsis, específicamente las de tipo químico, donde el espacio que debe recorrer la molécula señal es extremadamente estrecho, como es el caso de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, donde se tardan milisegundos para llegar a su célula blanco. Estas formas de secreción según la distancia de las glándulas endocrinas tienen en común que la molécula señal siempre es liberada a un espacio extracelular o fuera de la célula, ya sea mediante exocitosis o por difusión, y comprenden los tipos de comunicación celular más frecuentes del organismo, ya que, por otra parte, existen casos donde las moléculas señal no entran en contacto con el líquido extracelular, pues se da una comunicación más directa entre las células, como es el caso de los nexos, también llamados uniones tipo GAP, donde las sustancias químicas pueden pasar desde el citoplasma de una célula al citoplasma de una célula vecina, tomando como ejemplo las células musculares y cardíacas, o las células epiteliales que cuentan con este tipo de especializaciones en su superficie lateral. A este grupo también pertenecen las sinapsis eléctricas del sistema nervioso, que permiten una transmisión bidireccional y son más rápidas que las sinapsis químicas. Existe también una última forma de comunicación, en la que no se secretan moléculas señal, pero hay contacto con el líquido extracelular, dado que actúan como moléculas ligadas a la superficie celular, que transfieren su señal a otras células mediante contacto directo, como es el caso de la respuesta celular mediada por células T. Estas últimas formas de comunicación son menos comunes que las anteriormente explicadas.